¡Súbele, súbele papi! Señor, Dios y los medos no de ricos, por todos nomp disappears, con απο me queréis Todos para eso... Escuchen esto... Cuando yo empecé en este canal en esta casa, mi casa en casa, porque... me ha dado respuestas a la mujer a amor y te la he dejado me ha dado respuestas a la mujer a amor Hola amigo, estaba Enrique, tienes una cancionada. Mi hermano querido. ¿Cómo te vas a dar divino la vida? Vamos a buscar una cancionada. ¿Cómo vamos a buscar? A ver un hecho. Eres tan bonita. Ni que ni la tierra has vestido. Esto ya existe. Luz es tan bonita. Yo lo agarro, no importa mi vida. No, no te tires. Es como muy tarde. A ver, yo no lo he imaginado, yo no lo he imaginado. Te quiero una buena presentación con una canción especialmente chasatina. Lo mismo le pedí yo hace 2 años. Me voy porque a la suscitó Lázaro voy a verlo. ¿Para quién es que va a ir? Me voy acá. Le suscitó Lázaro, déjame verlo. Hace 2 años le pedí. Yo me la traje porque yo también estaba viendo de vacaciones. Yo no sé. El hincha no estaba. No sabían qué hacer. Ya, ya, ya. Yo contigo me recibió, no sé qué pasó. Ay, ya. Ok. Pero sé que ellas quieren también su canción. Pero solamente en la cancionada. Ya. Eso viene en esta semana. ¿Qué es? Ok. Estamos viendo otra vez Gustavo. Bueno, te he obedecido a Dios. Amén. Así es mi hermano. Es gusto saludarte hermano. Traemos la alegría de la fiesta de Guayaquil. Tener un Facebook nuevo. Diga Guayaquil de nuevo. Guayaquil. ¿Por qué? Eso. Mes. Gracias. Un otro querido. Guayaquil. 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 ¿Para qué suena bien? Para divertirse. Para divertirse. Porque esta. Vermena. Es importante. Guayaquil. Guayaquil. Estuve porque iba. Tú mire la. La. Ojo. Ok. Vamos. Y de todo el puro. Entonces te dice. Así señores. Para que lo gocen. Para que lo gocen. Para que lo gocen. Para que lo gocen. Sueltan. ¡Gracias! 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 No estaba muerto, andaba de parra, andaba de parra, andaba de parra, andaba de parra. ¡Gállate! ¿Qué le pareció la canción? Muy bien, muy bien. Espectacular. Vamos a hacer la prenda de usted. Así es. El espacio del Señor. Díganme el corito. Buenísimo tema. Guayaquil, Guayaquil. Le canto a la perra del Pacífico. El Pacífico la bella. Es hacia el Guayaquil. Guayaquil, Guayaquil. Le canto a la perra del Pacífico. Ya llegó Tomás. La orejita y el Pacífico. Guayaquil, Guayaquil. Le canto a la perra del Pacífico. La orejita y el Pacífico. Le canto a la perra del Pacífico. Le canto a la perra del Pacífico. Le canto a la perra del Pacífico. Tranquil, Guayaquil. Le canto a la perra del Pacífico. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!